que el Ministerio de Ambiente y OCE están trabajando para definir la forma de concretar el proyecto Neptuno. Esta es una obra de iniciativa privada para construir una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el río de la Plata. Les hemos hablado varias veces de este tema, es en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. La semana pasada fueron al Parlamento por este asunto, los planes del gobierno fueron criticados por el Frente Amplio, también por Cabildo Abierto, que hicieron distintos cuestionamientos, y además el Sindicato de Funcionales de OCE tiene sus propios cuestionamientos sobre el proyecto también. Para poder saber cómo va, en qué instancias está y algunos detalles del proyecto Neptuno, ya recibimos en nuestros estudios a Raúl Montero, presidente de OCE, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bueno, Montero, para empezar, ¿qué es lo que falta para terminar de resolver este tema? Para que se defina. Falta, es un proyecto muy complejo, diría que es el proyecto más complejo en agua potable que ha encarado OCE como organismo. Falta terminar los recaudos, o sea, los pliegos, establecer un modelo de contrato. Para eso falta trabajar, hay mucha gente trabajando en estos momentos. Hay mucha gente de CND a la que OCE contrató para que nos asesorara. Gente de OCE, por supuesto, gente de OPP. Y algunas definiciones que sobrevolaron en esa jornada que ustedes decían en la Cámara de Diputados, que hay que resolver y que estamos estudiando para ver cómo las resolvemos. Sí hay algunas definiciones, porque el proyecto, bueno, fue una gran discusión la palabra proyectos. Si el proyecto, uno a veces se refiere a proyecto en sentido general y a veces en sentido más estricto desde el punto de vista de una licitación, y eso causaba algunas dudas. Pero digo, el estudio es bastante profundo, es muy profundo, está muy avanzado, pero hay que definir algunas cosas. Pero para pasar en limpio, entonces, ¿cuáles son las definiciones que sí ya se tomaron y cuáles son las que faltan tomar de los puntos claves? La primera definición es que es necesario, ¿verdad? Nosotros tenemos una fragilidad enorme en el sistema Montevideo. Y tenemos fragilidad en tres sentidos. Tenemos fragilidad de que a veces tenemos una fuente que no nos da toda la materia prima que nosotros necesitamos. Tenemos una capacidad de producción de agua potable que está en su límite. Llegó al récord en el 14 de enero de este año de 702.000 metros cúbicos por día. Y es muy difícil extraerle más. Realmente se dieron todas las condiciones, pero estamos muy en el límite. Y luego tenemos déficit en el transporte. O sea, las redes, las tuberías que vienen desde Aguas Corrientes a Montevideo, también están en su límite. Están trabajando a presiones, que nosotros decimos presiones cerca de las nominales. O sea, esas presiones, casi límites que el fabricante nos da para que trabaje en la tubería. O sea, tenemos un margen de seguridad casi nulo. Y bueno, entonces necesitamos solucionar esos tres temas. ¿Por qué el proyecto Arasatí? Porque nos soluciona esos tres temas. Nos da una fuente extra y todavía con el plus de que es independiente de la que actualmente tenemos, nos da más capacidad de producción y nos da una tubería nueva de conexión. Está bien. Pero hay varias polémicas en todas esas definiciones. Una es la de por qué Arasatí, por qué en el Río de la Plata. Uno de los énfasis que hizo el presidente de la calle Pobo al tomar el gobierno, al presentarse en la campaña electoral, en sus discursos más importantes, ha sido que él no venía a refundar, que él venía a continuar, que no le ve sentido a esas actividades refundacionales. En este caso, en la OCE me queda la duda. Es decir, la OCE venía trabajando desde mucho tiempo en la represa en Cazupá. Estaba estudiada, estaba proyectada, había muchos estudios. Y se decide dejarla de lado, ir por un camino absolutamente nuevo, que es tomar agua del Río de la Plata, proyecto Neptuno. ¿Por qué se descartó la represa en Cazupá? Mire, yo me sumo a hacer, yo no soy, no me gustan las refundaciones de los países. Y cuando asumí, en cierto modo tenía mucha simpatía por el proyecto Cazupá. Y no es un proyecto que me disguste. El otro día, no hablé mucho yo en la cámara, pero empecé diciendo que no quería caer en el error de una discusión entre A y B, si estoy a favor de A, decir que B no sirve para nada. No sé si eso llegó, pero lo digo de nuevo. El problema es que cuando vi cómo estaba funcionando, nosotros tuvimos dos o tres eventos que nos quedamos sin agua en toda la zona alta de Montevideo, sobre todo en la zona de los sanatorios y los hospitales. Ese mismo fin de semana, y que pasó casi inadvertido, yo creo que un poco por la celeridad, o porque fue entre el sábado y el domingo, mucha gente no se dio cuenta, pero también tuvimos problemas de déficit de agua por un problema en una válvula, en una línea. Nosotros no podemos parar dos horas. En las líneas. No podemos parar dos o tres horas en aguas corrientes, ya nos produce que mucha gente de Montevideo se quede sin agua. Entonces empecé a ver que el problema no era solo cantidad de agua, que es lo único que me resuelve Cazupá. No es un tema de refundación, y de decir lo que venía para atrás no sirve, queremos hacer algo nuevo. Es que nos pareció que estábamos enfocando mal el tema y que teníamos que hacer algo totalmente diferente, que nos resolviera esos tres problemas y que además... ¿Pero cuáles son los problemas que Cazupá nos resuelve? Cazupá solo me da materia, solo me da agua. Solo me da agua, pero tengo la misma capacidad de producción, porque aguas corrientes sigue siendo la misma. Porque lo que se procesa en aguas corrientes, lo que se embalsa en Cazupá, se procesa en aguas corrientes también. Claro, Cazupá es un arroyo que es parte de la cuenca de Santa Lucía. O sea, la cuenca de Santa Lucía, como lo han dicho los que se oponen al proyecto y tienen toda la razón, es superhabitaria en el sentido de que muchas veces en tres o cuatro días pasa el agua que necesita Montevideo para todo el año. O sea, como nosotros embalsamos una cantidad determinada en Paso Severino, unos 70 millones de metros cúbicos, recuerden que en Montevideo el pico es 700.000, o sea, eso daría 100, más o menos. Pero hay momentos en que no nos trae el agua necesaria y nosotros no tenemos una capacidad infinita de embalse. O sea, si embalsamos más, nos aseguraríamos que tendríamos agua siempre disponible. Ese tema lo resuelve. Cazupá. Cazupá. Salvo que venga una seca en la cuenca, algunos dicen, no está bien jugarse a la cuenca, o sea, es la misma cuenca, una sequía puede afectar a toda la cuenca y capaz que ni Paso Severino ni Cazupá después de dos o tres años de seca, que no es algo raro. Los dos embalses estén sufriendo el mismo déficit y por lo tanto no está mal ir hacia otra cuenca. Eso iría a favor del río La Plata. Pero no me resuelve, ni que tenga más capacidad de producción, y no me resuelve que yo pueda traer más agua a Montevideo. Y yo no le puedo sacar más a esas tuberías. Pero entonces, ¿Cazupá va a funcionar o no? ¿O se deja de lado? Nunca lo hemos descartado a Cazupá y seguimos conversando con los propietarios de los predios. Estaban avanzadas las iniciativas para expropiar. Nosotros no hemos cortado ese vínculo. Nos parece que es prioritario resolver ese otro tema. La duda que me surge a propósito de eso es si no se ha descartado Cazupá, o en realidad Cazupá, es necesario al margen de que se avance con el tema Neptuno. Tengo entendido que el informe final del estudio de factibilidad que presentó el consorcio promotor del proyecto dice que va a ser necesario contar con una reserva adicional de agua bruta antes del año 2036. O sea, que la previsión sería, de todas formas, que algo como lo que resolvía Cazupá va a ser necesario en un plazo corto, porque de esto estamos hablando antes de 2036, son 10 años, 14 años. Claro, o sea, aguas corrientes va a seguir siendo la columna vertebral de su ministro Montevideo. O sea, asegurarle agua a aguas corrientes es necesario y se hicieron proyecciones. Que vieron que las proyecciones en Uruguay son difíciles de hacer porque tenemos un tema demográfico complicado. O sea, en general la población, en general la población de Uruguay no crece, es como que se redistribuye, se corre para un lado o para el otro, y entonces no es tan fácil atribuir a qué se puede deber el aumento de consumo, un aumento de consumo de determinada población. Pero sí, tomando diferentes criterios, surge que dentro de 10, 12, 13 años, nosotros tengamos que reforzar la reserva en Santa Lucía. Todo va atado a, por ejemplo, que... Y voy a hablar un tema que uno dice que no tiene que hablar de sus debilidades, pero tengo que hablar del RANK, o sea, del registro de agua no contabilizada, de la reducción de agua no contabilizada. Si nosotros logramos reducir las pérdidas de agua, no sé si tengo que hacer casupá. Y capaz que me quedo entre Arasatí y Aguas Corrientes, yo me quedo con una holgura tal que me dé seguridad. Como dijeron los técnicos de Mecorot cuando vinieron, yo no puedo entender cómo ustedes pueden dormir. O sea, ustedes no pueden parar dos horas. Nosotros paramos un mes una planta y la mantenemos. Con eso, para nosotros es impensado eso. O sea, si nosotros logramos reducir pérdidas, y cuando digo nosotros, digo la OCE, porque seguramente esas cosas yo no... Trascienden lo que es mi período, es otra variable que habría que considerar en esa proyección. O sea, hay dos incógnitas. Cómo crece la demanda, y además si nosotros logramos ser más eficientes en el uso del agua. O sea que no está resuelto. Casupá sigue o no, todavía no hay una definición. Pero que no puede estar resuelto. Bueno, sí lo consideramos un buen proyecto y está ahí. Y bueno, y vamos caminando. Creo que... Si ustedes me dicen tengo un contrato para hacer Casupá, no. Si eso está resuelto. ¿Verdad? Pero si lo tenemos en carpeta y es una opción, también les digo, hay gente que opina que para la salud de Santa Lucía no es bueno seguir embalsando. O sea, los embalses... El 14 de marzo de todos los años se celebra el día contra las represas y por la libertad de los ríos. O sea, no es la panacea tampoco. Embalsas. Ahora, Montero, ¿cómo está previsto financiar la obra de la planta? ¿Va a caer en las arcas del Estado? Y eventualmente si esto implicaría ceder parte de la recaudación que hace OCE con las tarifas y si a futuro implicaría quizás un aumento de tarifa para la población para poder llegar a costear toda la obra. Bueno, el dinero siempre va a salir de las arcas del Estado. O en el fondo siempre va a salir del dinero de la gente porque el dinero del Estado es el dinero de todos. ¿Y a través de qué mecanismo? Siempre va a ser. Una de las discusiones que hemos tenido si ese dinero tiene que salir todo junto en el momento inicial, si tomamos una deuda de 200, 210 millones de dólares o 250 millones de dólares, que son los valores que hemos manejado según diferentes variables o variantes, si ese dinero sale todo junto en el momento que nosotros tomamos un préstamo y el Estado se endeuda en ese monto o si buscamos un mecanismo de que ese dinero salga año a año, trimestre a trimestre. Lo importante es año a año porque es por los ejercicios. Y entonces, bueno, no perjudicamos los números macro. Yo formo parte del gobierno, o sea, para el gobierno es importante que ese dinero, o sea, no comprometer al Estado en una deuda de ese monto en el momento inicial y eso ha marcado que tratemos que sean los privados los que financien el proyecto y que OCE le esté gradualmente. ¿Y durante cuántos años está definido? Bueno, permanentemente se están corriendo modelos, pero el primer modelo que se habló eran dos años de construcción y 28 años de pago. Eso ha ido variando. Vamos a ver cuál es el más habitual. Lo tenemos que resolver en pocos días, pero lo estamos estudiando. Ahora, el director, por la posición en OCE, ha insistido con que, bueno, de las distintas alternativas que se habían manejado en su momento, se estaba optando por la más cara, ¿no? Algunas alternativas es directamente operación y mantenimiento por parte de la empresa y operación por parte, perdón, la construcción por parte de la empresa y después se entrega la llave y se lo queda a OCE y hay una serie de opciones. Otra es directamente incluso hasta el propio mantenimiento y el propio tratamiento por parte de la empresa. ¿Usted por cuál se inclina y qué es lo que va a terminar pasando y en qué medida eso está resuelto? Una de las cosas que ya están resueltas es que la operación va a ser por cargo de OCE. Ahí se cambió. Eso cambió. Cambió de una opción, porque tampoco la opción se había sido tomada, pero digo, sí, modificamos una de las opciones que decía operación y mantenimiento. Yo no sé si aquí mismo, en esta mesa, yo conversé del tema, porque vamos a hablar claro, a veces es difícil separar operación de mantenimiento, porque puede traer un conflicto. estamos trabajando en ese tema, pero bueno, por un tema de sensibilidad, por un tema de no desaprovechar ese conocimiento que tiene OCE en el tema, ya está definido que la operación va a ser por cargo de OCE. Y bueno, y nosotros... ¿Es a través de una especie de contrato de leasing? Podría ser, por un contrato por disponibilidad de una infraestructura. Si la infraestructura está disponible, yo le pago. Porque, a ver, le digo los números que tengo porque reconozco que lo planteé de manera un poco entreverada. Una de las alternativas es OCE, contrata directamente la construcción y realiza luego la operación y el mantenimiento de la planta, y según la información que ha surgido, eso arroja un costo anual de 26 millones de dólares anuales durante 28 años, o sea, unos 725 millones de dólares. Y otra de las opciones que entiendo es la más similar a la que usted está manejando, es que es una inversión privada donde el privado construye, financia la planta, y OCE firma un contrato de leasing con el privado por 28 años, y ese costo es de 37 millones de dólares anuales, o sea, 10 millones de dólares, 11 millones de dólares más. O sea, por año, el costo termina siendo 1.033 millones de dólares, o sea, unos 300 millones de dólares más aproximadamente. ¿Es así? Bueno, sí. Yo creo que lo que no está bien, en lo que podemos discutir con Nortuño, y con mucha gente que habla de ese tema también, es si está bien sumar esa diferencia a lo largo del tiempo. el dinero cuesta también tenerlo. O sea, yo no quiero, a mí trato de no dar ejemplos que puedan ser demasiado toscos, pero voy a hablar de mí, pero yo tengo un préstamo, compré mi casa por un préstamo hipotecario. Si yo sumo todas las cuotas que pagué, creo que, no sé. Sí, la paga dos veces. No sé si dos veces más, o sea, OCE está encarando un proyecto de 200, 200 y pico de millones de dólares, tiene un presupuesto de 400, recauda, factura 400, tiene una capacidad de inversión de 70, debe 400, debe 400, es lo que podemos hacer, o sea, ojalá tuviéramos el dinero y podíamos pagar. Lo que yo digo es, es la fuerza de los hechos, es la realidad, pero tampoco es justo esa suma. Primero, estoy sumando a lo largo del tiempo un dinero que tiene costos financieros, y además estoy sumando cosas que son impuestos, que son dineros del Estado, que no deberían estar sumados en esa diferencia. Hay IVAs, por ejemplo, que no deberían estar sumados. O sea, creo que es una necesidad para nosotros, pero también no se está haciendo bien la cuenta, y la queremos hacer bien, y eso es uno de los temas que estamos estudiando. No sé si alguien quiere preguntar algo más de los aspectos económicos, porque yo quiero volver a los aspectos técnicos de tomar agua del Río de la Plata. No, yo voy a ir hacia ahí también. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro. Entonces vuelvo a los aspectos técnicos de la represa, y comparando con lo que hablábamos antes de Cazupá, el Río de la Plata, una cosa que ofrece notoriamente es una capacidad infinita de agua, o casi infinita, tendría que cambiar mucho. Para nuestros usos. Para nuestros usos, claro. Es infinita, sí. Exacto. Y eso es algo bueno. Bueno, eso es algo bueno. Pero tiene algunas dificultades que no tiene la cuenca de Santa Lucía, por ejemplo, la salinidad del agua. Acá hay gente que le critica dos cosas al proyecto. Por un lado, que se propone que el agua, asegurar el agua potable para el Uruguay hasta 2045, y según lo que parece estar planteado, no llega hasta el 2045, llegamos hasta el 2036, o 10 años menos, más o menos. Por otro lado, está el tema de la salinidad del agua del Río de la Plata, que hay días que es imposible de ser potabilizada. Y esos días justo son en verano, mayormente en verano, que es cuando aumenta más el consumo. Entonces se dice, bueno, cuando nos falte más agua, y hemos tenido crisis en verano, que ha habido días que hemos estado al borde de que se corte, no va a poder ser usado Neptuno, porque el agua va a tener un grado de salinidad que no permite ser usado. Están planteadas esas dudas. Leonardo, primero, eso de que es en verano, ¿se ha dicho? No es así. Por ejemplo, ahora estamos en sequía en Uruguay, y creo que cerraron las cataratas del Iguazú, porque no pueden dar, no dan abasto. O sea, se volvió peligroso el caudal. O sea, no siempre... Es una sequía temprana, es verdad que hay mucha variabilidad. No siempre es así, eso es algo que no es una verdad revelada. ¿Cuál? Eso de que siempre coincide con nuestro verano, bajos caudales del Paraná y el Uruguay, yo diría que el verano en esa zona ya tropical, no es una época de baja lluvia en general. Lo que dice el informe de la Facultad de Ciencias, creo que en verano aumenta la salinidad, y falta agua, y al mismo tiempo lo que sí es verdad es que en verano se usa más agua y puede faltar más. No, pero el aumento de salinidad se debe a bajos caudales del río Paraná y Uruguay, por ejemplo, sumado a vientos este o sureste. Son promedios. Se debe a una multitud de factores. Nosotros tenemos un modelo que nos da que el 2,5% estadísticamente nosotros tenemos salinidades mayores. Eso da 9,1 días. Eso es estadístico, ¿verdad? Por ejemplo, hemos estado viviendo una sequía que no ha terminado, que hubo un periodo de casi 60 días de salinidad. No, tampoco pueden estar desconectados esos 60 días. Y eso, si tuviéramos, por ejemplo, un embalse, un reservorio, nosotros en ese intervalo en que no podríamos volver a llenarlo. O sea, ¿importaría cuánto es el periodo continuo de salinidad? Ahora, lo que yo digo, estamos... Primero, no coincido en que siempre se van a dar las dos situaciones. Salinidad y poca agua. Salinidad y poca agua. Pero ¿no es correcto lo que plantea la facultad de que no se va a poder usar todos los días por este tema, por la salinidad? Eso es correcto, de que hay días que no podría potabilizar el agua del río La Plata porque no cumpliría... Porque, por ejemplo, sería mayor a 0,45 gramos por litro de sal. ¿Cuál es la alternativa que hemos tomado para eso? Es tener un reservorio. También lo estamos evaluando. Es de las cosas que no hemos podido definir totalmente. Ahora, una diputada del Frente Amplio decía que en el último proyecto, en la última actualización del proyecto, se eliminó esa reserva de agua, que era la que permitía justamente que esos días, que la salinidad es muy grande, tener una reserva de la cual tomar el agua. ¿Se eliminó? No está en un listado, pero lo seguimos trabajando. Hay una teoría es incluirlo y otra teoría es que no esté y seguir evaluando. Tenemos una sonda en la zona de la posible toma que mide la salinidad de forma permanente. Al principio fue instalada por la Facultad de Ingeniería. Al principio fue contratada por el consorcio proponente. Ahora ya lo está pagando 12. Y seguimos midiendo, seguimos midiendo la salinidad. Lo que queríamos era tratar de ajustar el tamaño de ese polder, reservorio, llamémoslo como quieran, pero es un depósito de agua dulce que podría sustituir al río de la Plata cuando el río de la Plata no nos trae agua correcta. Usted dice que no siempre se dan las dos condiciones, pero el episodio inmediato de este verano, según los datos que tengo, hubo 86 días donde la salinidad estuvo por encima de lo requerido. Por lo tanto, hubiéramos estado todo el verano sin la posibilidad de tomar el agua ahí. El tiempo de recurrencia de este fenómeno en el río Paraná, algunos lo evalúan en uno en 100 años. Y se dio justo el año pasado. Se dio. Bueno, pero si pasa eso, estos 86 días, es todo el verano en realidad. Entonces es como medio... Ahora, ¿qué tan mal estaría yo? Les acepto el argumento. ¿Qué tan mal estaría? Estaría igual a como estoy ahora. No, no, la pregunta es en relación a si la urgencia es casupado o la urgencia es... Pero con otra diferencia, Nicolás, con una gran diferencia, que yo, ante esos 86 días, podría haber cuidado Paso Severino y lo tendría lleno. Por ejemplo, ahora no lo tengo lleno. Ya entré en una cuenta regresiva. A Leo, que le gusta que yo diga la verdad, siempre trato de decir la verdad. A todos nos gusta que diga la verdad. ¿Me deja esa broma? ¿Qué le dejo, Sigo? Usted es demasiado serio. Es demasiado serio. No, mire que no, mire que no, mire que no. Pero no, no, bueno. Es la imagen que proyecta. No, no. Ya entramos en una cuenta regresiva. Y ¿sabe qué me preocupa? Que entramos en octubre en la cuenta regresiva. ¿Tiene planes de contingencia igual previstos? ¿Sabes cuál es? Los planes son usar lo más eficientemente posible Paso Severino. Porque no tengo mucha otra cosa que hacer. O sea, yo no puedo dejar que se me vaya agua de Paso Severino, pase por al lado de Aguas Corrientes y se me vaya hacia el río La Plata. Tengo que tratar de que la use toda. Inclusive alguna que se me vaya la tengo que traer de vuelta. Y la traemos de vuelta. Porque tenemos un bombeo de abajo hacia arriba. Que él no lo hace. Ese es el protocolo. Está muy aceitado ese protocolo. Pero es lo que podemos hacer. Si hubiéramos tenido otro aporte, nosotros en ese porcentaje de menos que hubiéramos usado Aguas Corrientes, creo que lo tendríamos lleno. Y estaríamos bastante más tranquilos. Antes de cerrar cortita, pensando en esto, ¿no? En este verano que fue quizás atípico, pero que tuvo tanta salinidad del agua. ¿Es realmente imprescindible gastar esta cantidad de dinero en esta planta cuando puede haber estas eventualidades o no tan eventualidades? Lo que pasa es que esas eventualidades yo las tengo que ir solucionando o con el reservorio. Algunos, lo tiro, yo creo que no. Algunos dicen, vamos a poner un modo de desalinización. Lo dijo alguien. No quiero que sea el título de la nota porque yo, para mí, no. Lo primero que nos dijeron los israelíes es, donde hay agua dulce no podés desalinizar. Y esos son los reyes de la desalinización. Están en el desierto y nosotros tenemos... Ellos no tienen más remedio. Ellos no tienen más remedio. Pero para mí sí es imprescindible. Tenemos que aportarle los elementos que le den seguridad y lo vamos a hacer. Bien, Raúl Montero, presidente de 12, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros hacemos un corte.